Real Sociedad y Levante se vieron las caras en el Real Arena en el partido que acabó ganando el conjunto levantinista por un gol a dos. La primera parte muy abierta con ocasiones a la contra clarísimas para el Levante. También las tendría la Real Sociedad y en esta acción combinativa, Melero que habilita en profundidad a Enis Bardi que resuelve con muchísima clase frente a la salida de Alec Ramiro. Resuelve el mazo de Donio para darle la ventaja a su equipo. Nada más recibir ese gol reaccionó rápido la Real con ese pelotazo tremendo de Alex Isaac que se encuentra con la magnífica respuesta de Héctor Fernández. Otra gran ocasión en la llegada de Jorge Miramón tras el centro de Melero. Otra gran parada de Alec Ramiro. Y en este disparo remata la madera. Bardi y muy atento al rechazo, Borja Mayoral remata para conseguir el segundo del Levante. Antes del descanso. Y en la reanudación hizo cambios la Real Sociedad. No esperó Immanuel Alguacil. Y uno de los cambios, William José, conseguía descontar en el marcador marcando el 1-2. Y en esta acción tendría su mejor opción de empatar el conjunto Chury-Urdín con el remate de Porto al palo. Que por muy poquito no entró. Al final del partido victoria del conjunto levantinista que se reencuentra con la victoria Real Sociedad 1-Levante 2.